información última hora esa noche se reportan nuevas protestas en cuba esta vez serían en el pueblo de caimito en la provincia de artemisa donde varias escenas de personas se manifiestan frente a la sede del poder popular municipal entre tanto el régimen de la habana ha sacado a pasear algunos tanques de guerra por las calles de santiago de las vegas en las afueras de la habana al parecer para intimidar a la población e impedir nuevas protestas no